Rivas, vente bailando para acá, córrele, bailando, Rivas. ¡Familia, buenos días! Oigan, la vida es una posibilidad infinita, infinita. Así que elijan siempre en quién te quieres convertir. Y no olvides que cuando las cosas van mal, es el mejor momento para reinventarse. Así que, ¡reinvéntense! Yo tengo a mi lado a mi tocayo, Gabo Ramos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy emocionado, muy emocionado de estar con ustedes. Es un clima invernal, para un clima invernal. Muchas ganas, muchas ganas. ¡Vamos con los pájaros! ¡Venga, pajarillos, a darle a los famosos! En este maravilloso jueves lluvioso de tráfico en el centro de la Ciudad de México, pero con mucho gusto, con los espectáculos antes, que era mejor que cualquier equipo completo, ahorita Alvarado. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos en este lindo jueves. Y yo, Joana Vega 10. Buenos días, ya huele, así huele, así de sol. Adiós, gracias. Luego de que Cintia Clitbo reveló en un video publicado en sus redes que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia para extirparle pólipos del intestino, contó a los medios de comunicación que pensó lo peor y vio la muerte de cerca. Cuando me metieron a la máquina de líquido de contraste y que por sí la máquina impresione, me dijeron, vamos a ver si tienes un tumor, se me hizo el tiempo más largo de una resonancia, o no sé cómo se llame lo que me decían. La recuperación de la actriz fue rápida y es que tuvo que incorporarse a los diversos proyectos que tiene en puerta, como la novela Minas de Pasión. Mira, no tuve chance de hacer nada porque salí del hospital a la una de la mañana y tomé el vuelo de las cinco de la mañana destino a Canadá para hacer la segunda parte de Secretos de Villanas. No he dormido, pero estoy aquí porque el compromiso de mi trabajo es primero. Sin embargo, debe procurarse más, pues los médicos también diagnosticaron síntomas de prediabetes. Ni te digo, no puedo tomar azúcar porque además vieron que ya soy prediabética, yo no tomo nada de azúcar. No puedo tomar azúcar, ya no puedo comer nada de grasa. Mejor te digo que no, o sea, que es lo único que puedo comer. Por otra parte, comentó que ya dejó cualquier tipo de pleito legal contra Juan Vidal y aclaró que sigue creyendo en el amor a pesar de todo. Ya ahorita empiezo a salir de todo lo que me sucedió. Ya ahorita, la semana pasada, dije, deja de decir que no quieres volver a saber nunca más de un hombre, no lo quieres saber de determinado tipo de hombres. Pero yo sí, apenas hace una semana me cayó el 20, después de que me dijo te vas a morir casi. Sí estoy abierta al amor, pero ya llegará. Las cosas no se buscan, todo es contemple, sobre todo si quieres que sea el bueno. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Mira, pues qué bueno que ya se encuentra mejor de salud. Todavía la carita creo que se le ve un poquito cansada, o era a lo mejor por el vuelo, pero nos da gusto que se recupere, que tenga trabajo, nada más que repose si es necesario, ¿no? Oye, y como chisme, en un rally que están haciendo allá, bueno, que hicieron en Telemundo, estaba el rey grupero y Juan Vidal los dos. Pero fíjate que no hubo lío, porque ahí lo expulsaron luego, luego, como son 50 expulsan de 3 en 3, y en la primera triada salió Juan Vidal, entonces no hubo casi ni tiempo de algún enfrentamiento. De pelearse. De pelearse, ni nada, se peleaban, es que imagínate, si se pelean entre 11 y 16, imagínate entre 50. Y más con las personalidades que tenían, porque había personalidades muy fuertes, o sea, empezando por Manelic. Cerboni. Cerboni, el rey grupero también, ¿no? El rey grupero es complicado. Sí, Daniela, no, Julia, que estuvo en una casa, o sea, en uno de estos realities de la casa, con Yurka, justamente también, entonces tiene su carácter. No, sí, entonces hay que tener cuidado. Que ni lo he visto, no sé ni de qué está, te lo más expulsos en cuenta. Es como una mezcla de varios, pero es al estilo, hay estos que tenían máscaras, que se puso de moda la serie. La del calamar. La del calamar, entonces están ellos, y da ansia, o sea, están disfrazados con máscaras y así, les empiezan a decir, hay uno que yo vi que estaban en la playa y les aventaban pelotas, entonces tenían que esquivarlas, pero sí, o sea, interesante, pero sí, a mí me daba mucha ansia. Pero a mí me dijo Pali García, que es una de las participantes, me dijo que nunca les explicaron que realmente sí necesitabas destreza física, condición física, y les habían dicho, es que creo que luego en los realities no les explican bien para que entren, ¿no? Claro. Y ya que entran, dicen, ¿cómo? Pues si esto era de tener una condición y que muchos no podían con las pruebas físicas porque no estaban preparados. Pero pues también eso es parte de... Por ejemplo, si aquí entrábamos a un reality de pruebas físicas, yo tronaba, ¿no? Un nuevo ejercicio. Yo vería, Anita, así como nos ganan, dale, dale, dale. Yo sí hago ejercicio, pero depende qué pruebas, ¿verdad? Tú llevas toda la vida haciendo ejercicio, ¿no? Sí, siempre, entonces, por lo menos aguantaría, tal vez no gano, pero de que la intento, la intento. Y también empezó otro, que es como el del hotel, que unos son los que le sirven a los huéspedes, o sea, entre ellos, pero, híjole, Mariana Ávila, qué desesperante, les toca la campana todo el tiempo y los trae así como si les estuviera parado. ¡Movido, chaparrito! Sí, está cañón. Ay, ese anduve viendo y Manola 10, un capítulo y ya se anda peleando con todos. Oigan. Jorge Ortiz de Pinedo reapareció ante las cámaras de televisión para apoyar a su hijo Pedro en la presentación de la novela Minas de Pasión, donde platicó con la prensa sobre su estado de salud y la probabilidad de requerir un trasplante. Yo bien, estoy, sigo con mi enfermedad de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y sigo intentando ver si a lo mejor uno de estos días hay posibilidades de un trasplante de pulmón. Si no, pues mientras tanto aquí me ven, aquí sigo luchando por... El productor reveló que por fortuna el trasplante de pulmón no es algo urgente. ¿Qué riesgo tengo? Pues como el riesgo que tienes tú y que tiene cualquiera, que un día dejes de respirar. Eso es todo. ¿No urge este trasplante de pulmón? No, no urge, no. El trasplante de pulmón es la última opción que tiene un ser humano cuando ya no le funcionan sus pulmones, pero los míos todavía funcionan. Lo que pasa es que, bueno, recuerden que dos veces he tenido cáncer, dos veces me han quitado pedazos de pulmón, entonces mi condición es diferente a la de mucha gente. Jorge Ortiz de Pinedo vive entre Acapulco y Miami, pues por recomendaciones médicas, estar a nivel del mar es mucho mejor para él, y toma con humor los rumores. Sobre su persona... Uy, ya me han matado tantas veces, me han casado con gente que ni conozco, me han enfermado, me han quitado órganos, me han puesto otros. Además hizo frente a las declaraciones de Jesús Ochoa, quien durante una entrevista con Jorge El Burro Van Ranking señaló a Ortiz de Pinedo como corrupto por sus manejos en el patronato de la casa del actor. Bueno, las cosas se toman de quien vienen, alguien que ha destrozado a la Asociación Nacional de Actores, y alguien que se ha caracterizado últimamente por solamente seguir el modelo de destrozar, de hablar mal de la gente, para poder lograr tener, entre comillas, un enemigo, para poder justificar los actos que hace, pues es de quien viene. A mí eso ni me va ni me viene. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Ay, pues su situación de salud sí está complicada, ¿no? Está muy complicada. Todo lo que relató, dos veces cáncer, le han quitado parte del pulmón. Diabetes. Diabetes, entonces, pues, bueno, lo bueno que no es urgente, pero sí tendría que irlo viendo de acuerdo a lo que le digan los médicos, porque en los trasplantes los órganos no se consiguen tan fácil, ¿no? Entonces, que vaya tomando precauciones. Pero se ve bien con todo y todo, yo lo veo bien, ¿no? Sí, digo que... Es un hombre fuerte. Creo que Jorge ya tiene setenta y tantos, ¿sabes? Setenta y tres, una cosa, digo, ya no es ningún jovencito, y está viviendo en Miami y le cae mejor para el época que tiene. Fumo cincuenta años también, ¿no? Ay, Dios, pero bueno, te deseamos que pronto haya mejoría y que ojalá no necesites un trasplante. Ojalá que así sea. Esperemos. Así, cambiando de tema, yo les voy a platicar de Wendy Guevara, que alborotó a todos sus fans porque de estar él calladito, calladito, de repente aparecieron juntos, me refiero a Wendy y Marlon. Bueno, sus amigas dicen que por favor no que se dé cuenta que es un interesado, lo que sí es que Wendy aclara si ya dejó en el olvido a Nicola y si no teme que Marlon solo esté con ella por dinero, o sea, por el del premio. Claro. Parcero. Aquí andamos. Ay, qué hombre es este. Salud mi niño. Muy hermano. ¿Qué dices ahí? ¿Según qué? Ah, no. ¿Según quién? Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Me urge ver, oír ese video, ese dueto, porque mira, este cuate Karim León ya lo hizo con la MS, lo hizo con Firme, lo hizo con Mau y Ricky, también lo hizo con Camilo, o sea, es el rey de los duetos y es el rey para mi gusto hoy por hoy de la música regional mexicana, lo hace muy bien Karim y con Maluma le va a quedar padrísimo. Sí, 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 espero que sí, es que yo no puedo pensar, vean nada más este club de Maluma, qué belleza, qué belleza, muy bien. Oye, Maluma muy guapo y el otro, el otro gran cantante. No, es muy talentoso, déjalo, es muy talentoso. No, no, oye, el otro también, Karim, hombre, trae a todas, pero cacheteando las banquetas, dirían mi pueblo. Yo nomás soy fan tuyo, papacito, ¿eh? Oye, regresamos exactamente en tres minutos, porque después de que criticamos tanto a Luis Miguel con la comadre y demás, un amigo con una ex de... ¿De quién? Ya ni entendí, mejor venía. Una ex de Luis Miguel. Oigan, pues fíjense que los examigos de Luis Miguel, que tanto han comentado sobre la relación del sol con la comadre, Paloma Cuevas, ahora dan de qué hablar, sobre todo Roberto Palazuelos, que fue captado en varias imágenes con Mercedes Villador. ¿Quién es ella? Fue novia de Luis Miguel justo antes de Paloma. De hecho, hasta le iba a dar anillo de compromiso. Estaba Luis Miguel muy enamorado de Mercedes cuando aparece Paloma y, digo, sí, Paloma Cuevas. Y ahora, miren, ahí está Mercedes Villador con Roberto Palazuelos. Los encontraron en Florida. Fue ella quien compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con un entallado vestido rojo y un hangar de aviones. Ahora después las borró, pero ya todo el mundo las tenemos. Claro. Mercedes es modelo. ¿Mercedes Villador? Sí, Mercedes Villador es modelo. Se graduó como nutróloga. Tiene aproximadamente 40 años y es originaria de Argentina. Será una nueva amistad o el inicio de un romance con mi amante negro. Pero bueno, aquí no me... O sea, tampoco... O por lo menos eso nos dejaron ver la serie, así que digan cuates, cuates, cuates. Pues no era. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a darle tiempo al tiempo, pero Palazuelos no que le cae muy mal Luis Miguel. Pero después de cómo lo dejó, no ves que dijo que quería ser como él. No hombre, Roberto estaba furioso. Pero yo creo que Mercedes también quería presumir las fotos para decir tú estás feliz, yo también, porque sí hubo pique incluso en redes entre Paloma y Mercedes. Y Paloma Cuevas, acuérdense que hizo otra cuenta para escribirle mensajes a Mercedes y decir la que tiene el anillo soy yo, la que se va a casar con él soy yo, yo soy el amor de la vida de Luis Miguel, pero se hizo pasar por otra cuenta. Mercedes pues sí se quedó dolida porque Luis Miguel la dejó vestida y alborotada. Pero Luis Miguel algo tiene que sí las aloca. Vemos allá, ¿cómo terminó? Muchas. Sí, entonces, pero bueno, muchos piensan que este sí es el amor verdadero. ¿De quién? De Luis Miguel. Ah, lo que dije, Roberto, pues todavía lo saben. Yo veo a este cuate, a Luis Miguel, muy centrado y como enamorado, ¿no? Oigan, y hablando de continuación con Luis Miguel, resurgen redes sociales este video de la señora Verónica Castro cuando hablaba de Luis Miguel hace algunos años con la conductora argentina Mirta Legrán, justo es la mujer a quien Luis Miguel se baja a darle un beso, este, hace un par de días en su concierto allá en Buenos Aires. Pero es que en realidad Luis Miguel no tiene amistades, o sea, no ha conservado a sus amigos, a todos los que fueron amigos de Luis Miguel, díganme uno que ahora siga siendo su amigo. Miguel Alemán. Bueno, pero porque ahí le conviene, ¿no? Claro, porque tiene conveniencia. Y hacen hasta negocios. Ajá, pero fíjate, de ahí en fuera, o sea, Burro Van Ranking, Roberto Palazuelos, con Andrés García, Rafael Herrerías, o sea, mucha gente ya no la ve, no quiere decir que se caigan mal ni mucho menos, pero no tiene esa continuidad. Yo sí diría que se caen mal, te digo, yo me voy a la serie. O sea, ¿cómo los quiso poner? De que el burro era ahí un pegoste, de que Roberto Palazuelos era un chismoso, que quería ser como él. Alejandro Asensi en la serie, que también era de sus grandes amigos, no le perdonó que anduviera con su hija. Con Michelle, sí. Oye, ayer una persona, una persona dedicada a la política, me dijo que a Luis Miguel lo vio varias veces en casa, en Miguel Alemán, en Acapulco, que ahí pasó toda la pandemia, toda la pandemia. Ay, nos hubiera avisado antes. Y a mí me han dicho que en su yate en Miami, entonces para creerlo. Ajá, lo del yate yo ya lo había visto. Ajá, que en el yate, a lo mejor parte. Exacto, iba y venía. Iba y venía. O a lo mejor agarraba el yate y se iba a Acapulco. Exacto. No, hay que dar la vuelta a todo el continente. No, no creo, porque está... O pasar por el canal de Panamá. Tenía tiempo para hacerlo. Claro. Hace unos días, José Eduardo Derbez publicó una fotografía con su novia Paola Dalai, en la que escribió que habían terminado su relación amorosa. Pero todo se trataba de una broma que el actor dejaba ver al final del texto. Sin embargo, algunos de sus seguidores creyeron la ruptura tomando a mal la publicación. Uno ya no puede hacer bromitas, hombre. Estábamos medio aburridos y dijimos, pues vamos a hacerla. Exacto, hay que hacer nota. Si no, luego no. ¿Qué sale? Te voy a explicar cómo salió. Estábamos comiendo Faisi y yo. Y Faisi vio que lo subió el Capi Pérez. Y me dijo, ¿y si la hacemos? Y le dije, pues sí, la hacemos. Nada más que yo le dije, yo sí le tengo que comentar a mi mujer que voy a hacer la broma. Y Faisi me dijo, yo no le voy a comentar a la mía. Le dije, no, no seas así, sí. Sí, coméntalo, le dije. No le comentó y ya después me dijo que sí se puso muy nerviosa su mujer, pero yo sí le comenté a la mía y me dijo, órale, va. En otros temas habló sobre lo probable que podría ser que su mamá, Victoria Rufo, acepte participar en un reality show con Eugenio Derbez, pues a la actriz no le disgustó la idea. Está bien, ¿no? Digo, mientras toda la familia esté contenta, yo también. Ya que mi mamá esté, pues sí, yo no tenía ningún problema, pero sería una cuestión muy rara, muy difícil. Ahora, si están todas las mamás, estaría también muy interesante. Mira, no sé si más trabajo, pero yo creo que, pues sí, sería la que más sabría que sí, sí, cómo no, sí. Esa es otra, ¿qué tal que no quiere? O sea, se tienen que animar los dos. José Eduardo expresó que en ocasiones su papá exagera un poco sus emociones. Esto tras declaraciones de Eugenio, en las que asegura que sus hijos no están al tanto de sus proyectos. Creo que la carrera de mi papá va increíble y cada vez lo hace mejor y, bueno, lo apoyo yo al 100%. ¿Vieron a...? No, es puro, sí, ay, lo conozco. No, sí le hacemos caso, tenemos un grupo donde siempre comentamos y, este, y pues, pues sí, siempre comentamos ahí todo. Entonces, sí se le pela, sí le hace caso, tanto él a nosotros como nosotros a él. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. A ver, pongan ojo, hoy por hoy es el morbo, entonces imagínense tener en el mismo reality a Eugenio y a Victoria. Ese sería un hit, ¿eh? Estaría buenísimo. Sería muy bueno, ya ves que también se lo preguntamos a Victoria Rufo y de broma dijo que sí. Ah, sí, que me llamen, no me han llamado, pero creo que fue absoluta broma, ¿no? Sí, échenle el cheque. Aunque sea en un capítulo, ¿no? Que le pague. Un cameo mínimo. Ah, claro que tiene que ser mediante un pago, así por gusto, no. No, que le pongan los héroes que se merece. Derbez es muy bueno cobrando y Victoria no es nada mala. ¿Es cobrón? Eh, pues velo, velo cómo vive, velo cómo vive. Yo creo que ahora en día todos queremos monetizar. Claro. O sea, todos queremos ganar dinero, ¿no? Por supuesto que sí. Y luego no le pagan a uno cuando trabaja. Yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Ayer platicó con nosotros y nos dio un preámbulo de lo que vendría después. Marcelo Obrada, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, se fue con todo. Ahora sí, adiós pacto de silencio y pateó el avispero y vaya de qué manera. Señaló que esta es una competencia de dos. Se quejó de los acarreados llevados a los eventos principalmente de Claudia Sheinbaum y cómo incluso las dependencias, la Secretaría del Bienestar, favorecían desde el gobierno a Claudia Sheinbaum. Bueno, obviamente esto generó toda cantidad de reacciones. Por una parte, Gerardo Fernández Noroña manifestó su malestar, dijo que era un arrogante, que era un torpe, que era un incorrecto, que era un clasista y que era un majadero. Mario Delgado, el dirigente de Morena, llamó a la concordia. Eso sí, Claudia, muy a su estilo o más bien al estilo de alguien más, dijo, ni los veo ni los oigo, yo no voy a caer en confrontación, me voy a mantener con el pacto de silencio. Y bueno, pues hoy Morena va a definir a sus encuestadoras que van a llevar a cabo el proceso de selección a los aspirantes. ¿Qué va a pasar? No sé, pero por lo pronto creo que ya se puso interesante. Oye, ese era el famoso mensaje que tanto estuvo cacareando, ¿no?, que iba a dar a las 11 y ¡zas! ¡Tómala! Con sabla, sasazo. Sabla, sasazo. Bueno, me parece que le salió muy bien, porque lo dio alrededor de las 11 de la mañana, luego no dijo nada, pero se mantuvo en la conversación política ayer en el país de manera espectacular. Si hizo lo correcto o no, eso ya sería cuestionable, ¿no?, porque obviamente tú cuando aceptas ir a una contienda, vamos a llamarle así, firmas algunos acuerdos y quizá no los está respetando. Bueno, con eso no estoy diciendo que los demás lo estén respetando. ¿Y quién nos está respetando? Por eso, pero bueno, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Y a mí me parece muy delicado y lo que creo que sí nos debe de competir a todos es que haya acusado de que hay recursos nuestros, ¿por qué? Porque son recursos del gobierno federal en la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no?, a través de la Secretaría del Bienestar. Entonces, eso nos compete a todos y ojo, ¿eh? Eso es un delito muy, muy grave, ¿eh?, lo que está acusando el señor Marcelo. Y que hagan algo, ¿no? Yo también estoy esperando que haga acuse de recibo a quien al fin y al cabo le mandó el mensaje, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen en Palacio sobre lo que opina una de las corcholatas sobre lo que está pasando con las otras corcholatas. Es de palo, nada le afecta. ¿Perdón? Es de palo, nada le afecta. Vamos a ver qué pasa. Oigan, lo que sí nos está afectando y bastante, en otras noticias seguimos pendientes de lo que está pasando en Chiapas. Les voy a contar esto que está pasando en Mitontic. A ver, secuestran a los hijos de la alcaldesa Maruca Méndez. ¿Por qué? Porque los pobladores dicen, ¿saben qué? Aquí nos prometieron que iban a invertir cinco millones de pesos para construir y para hacer obras. No está la lana. Iban a secuestrar a la autoridad. Se encuentran a los hijos, que son unos jovencitos. Se los llevan a ellos. Y en este caso, ya las cosas están subiendo de tono porque amenazaron con quemarlos vivos el día de mañana si no aparece la lana. Lo que estábamos viendo ahorita en la pantalla era la autoridad que está tratando de ver qué es lo que está pasando en Chiapas. Lo peor del asunto es que el asesor jurídico del ayuntamiento aseguró que el dinero ya fue pagado el 5 de agosto, pero ¿qué creen? Aparentemente se lo robaron cuando iba de camino. Eso sí, aún no existe una denuncia formal, pero vamos a ver qué pasa porque estén o no los cinco millones, hay dos jovencitos que ni la deben ni la temen y que ya sabemos a veces de lo que puede ser capaz una población enardecida. Qué tristeza que tengamos que llegar a eso, qué tristeza que se sigan manejando las cosas de esa manera en este país y que los chavos sean los que salgan perdiendo. Bueno, pierden todos, perdemos todos. No, por eso es que no puede ser la desconfianza total en las instituciones de este país. Ahora la autoridad tiene que responder de manera urgente. En estos momentos yo no tengo ninguna información de que ya estén actuando, pero están anunciando que van a asesinar a unos chavos. Tal cual, entonces creo que es momento de, por favor, hacer valer el Estado de Derecho. No puede ser que públicamente se anuncie que van a matar a unos jovencitos y no haga nada la autoridad. Es vergonzoso, es un tema bien delicado. El gobierno federal tiene que estar. Y es estatal, federal, creo que tiene que haber una coordinación muy importante, pero esto no se puede quedar así de esta manera. Pero, ojo, el chiste no es rescatar nada más a los jovencitos, es rescatarlos y que haya detenidos porque esto ya es un secuestro y alguien tiene que ser responsable. Si no, las comunidades van a decir al rato, ah, bueno, pues es el boso, por eso cierran calles. La ley de la selva, ¿no? Porque ya cada quien hace lo que quiere. Pero bueno, por eso es tan importante la educación. Y ya que estamos hablando de educación, déjenme comentarles que expertos del Instituto de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional tuvo una reunión en la Cámara de Diputados con diversas fuerzas políticas justamente para hablar de los libros de texto. Y es que dicen que estos libros no ayudan en nada a las matemáticas y a su aprendizaje, por lo que se van a tener que apoyar en complementos. Y una de las propuestas fue, ¿saben qué? Vamos a desempolvar y vamos a rescatar a los libros de texto de la SEP de los noventas. Son esquemas que han funcionado muy bien y que las maestras, los alumnos y los papás, pues empiecen a ver que podemos ayudarnos en ese sentido. Valdor, sálvanos. Sí, sí, sí. Sálvanos, la verdad. Digo, las matemáticas, lo bueno es que dos más dos sigue siendo cuatro, a menos que tú tengas otras cifras. A menos que tengan otros datos. A menos que tengan otros datos. Las matemáticas obviamente son las mismas, lo que sí tiene que ir evolucionando es la manera en la que las enseñas, que eso sí se puede obviamente mejorar definitivamente. Es un tema muy delicado, a mí me angustia que faltando tan pocos días para que arranquen las clases, estemos revisando esto. Todavía en esto. No puede ser que nos agarren las prisas en un tema tan delicado de esta manera. Como es la educación del futuro de este país. Porque, ojo, aquí le mandamos un abrazo a todos los maestros de México, maestros que estuvieron preparando, estuvieron haciendo, en algún tiempo eran los rotafolios, pero sus presentaciones para no llegar el primer día a ver qué les dan, sino ya vienen con todo un proceso y ahorita les estamos metiendo el pie. Les tenemos que dar las herramientas a los metros para que desarrollen su trabajo de la mejor manera posible. Poncho, si no hay educación, pasan cosas como este. Ahora nos vamos otra vez a Chiapas, porque había un pedazo de la carretera rumbo a Tapachula, que, ¿qué creen? Iba un autobús, tiene un percance, bueno, un camión, perdón, iba, tiene un percance, se voltea y llevaba cargado cebollas, ¿y qué creen? ¿Qué? ¿Llegaron a ayudarle al conductor que estaba lesionado? No, no. Llegaron de todos lados a robarse las cebollas. Es más, incluso algunos llegaban con camionetas, y como bien dicen, esto estaba para llorar, y no lo decimos por la cebolla, lo decimos por la actitud, llegaban con camionetas. Ah, ¿no? ¿Aves de rapiña, literal? La verdad, ese es el México que tenemos que cambiar, y ojo, no tiene nada que ver con partidos, con políticas, enteramente una ignorancia de nuestro pueblo que tenemos que cambiar. Sí, al final de cuentas tiene que ver un poquito con lo mismo, ¿no? Con la falta de instituciones, la falta de educación, la pobreza, pero obviamente tiene que haber una serie de valores morales. La pobreza del corazón. La cual nos deje muy claro que no podemos robar, y esas cebollas, perdón, no eran de las personas que las tomaron, y robar está mal, sea como sea, no lo podemos justificar. Tengan abuela, ayuden al conductor. Empatía, señores, hay una persona lesionada, tirada ahí, y ustedes están agarrando las cebollas. ¿En qué mundo estamos? Ya nos vamos, este, ya voy porque como que te tengo miedo. ¿Por qué? No sé, quería platicar contigo, pero creo que te tengo miedo un poquito. Tengo miedo. Nos tienen miedo. Tengo miedo. Vamos a ver qué pasa. Oigan, vámonos ahora a... Una buena noticia, ¿no? Exacto. Se solicita su apoyo para localizar a Dominga Santiago Catarino, de 47 años de edad, fue lista por última vez el 15 de agosto del presente en Santa María del Llano, Ixtlahuaco, este del Estado de México. Cualquier información, 800-500-90927, 800-500-90927, llámenos, denos, bueno, todos sus comentarios si localizaron a alguien. Y es más, si quiere platicar con Poncho o conmigo... Estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes, ¿no? Por supuesto. Que no tengas miedo. Oye, deseo una buena porque, bueno, porque hoy en la mañana estamos revisando, ¿no? Y tuvimos buenos resultados con la alerta México, ¿no? Por eso decía una buena de que sí se puede, nosotros podemos hacer la diferencia, ¿eh? Eso es bien importante. No, mejor no me diga. Oigan, esto es Trapitos al Sol y le damos la bienvenida a Gabo Ramos. Ya me eché mi cafecito, ya me dieron los huevitos, todo perfecto. Gracias, gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. A la mamá de Gabo. Todos los días nos ve. Ya le platicó a Gabo el programa, señora. Le mandamos un beso enorme. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Oye, te explico la dinámica. Solo aprietas el botón, aparece una pregunta y hay que contestar. Venga, Gabo, a darle. ¿Qué te parece? Ya voy, ya voy. Sí, ya. Pero no la toques esto. No, no, no. Nada más. Nada más así. Y esto, Kira, Kira, Kira. La primera vez que saliste con alguien, ¿qué te gustaba? Uy, no, sí, desde chiquito. Yo es que a mí me encantaba, me decían la hormona asesina. ¡Ay, qué verdad! Te decían, ¿no te dicen? No, me decían. Ah, no, si no, para irme a la esquina. Sí, y la verdad, yo me emocioné mucho. O sea, yo tenía que, por ahí, alguien 15, 16 años, con la que me gustaba. Literal, me tocó salir, me tocó el cine, mi manita sudada, hasta ahí. ¿Me dices un beso? Soy muy menso para el ligue. Soy muy menso para el ligue, entonces... No, pero si eres muy inquieto, yo lo conozco desde que era niño él. Estabamos en la misma sesión de radio, y me acuerdo cómo mirabas a Paola Rojasé. Ah, bueno, sí, pero qué ojo tenía, mira, mujerón. Es que fue novia de él, exacto, fue novia de él. Un tiempo hace ser... Ah, claro que sí, hombre, sí. ¡Paz, Pau! Pero ahí lo veía ya de coqueto, de ese niño. Se puso rojo, exacto. La primera vez que lloraste con una peli. Pues no me acuerdo. La guerra de los niños, el marchizo. Anoche, anoche, dice. Sí, exacto, no me acuerdo la primera vez, pero sí, lloré muchísimo en una película en los puentes de Madison. Ah, sí. Cuando vi los puentes de Madison, yo me acuerdo, estaba casada en ese entonces, y mi marido me decía, pero ¿por qué lloras tanto? Y no podía llorar, parar de llorar. Pero hoy en día la veo y sigo llorando. Sí. Es más, si no la han visto, es de 1994. No, hombre, y es un libro clásico. No, pero peliculón. Oye, ¿y con vacaciones del terror no lloraste? No, esa no, Concho. ¿Tú con qué película hayas llorado? Yo, la con la que más he llorado es Titanic. Y sigo insistiendo que Jack sí podía estar en esa balsa. Pero no nos digas el final de Titanic, porque no queremos quemarla para quienes no son. No digas en qué termina. ¿Sabes con cuál yo lloré horrible? ¿Cuál? Marley y yo, la del perrito. Porque justo mi perrito labrador, mi perrita, se había muerto. Vi Marley y yo. No, 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 no podía parar. No, bueno, es que no sabía de qué era la historia, entonces veo la película. Y es hermosa, si pueden véanla, ¿eh? Sí, es muy bonita. Te dice Memo que eres masoquista. No, también en esas películas llora, Memito, pero de emoción. ¡Ay! ¡Vas, Poncho! Voy aquí con tal. ¡En del perrito! ¡Ay! ¡No, venga, para darle, para darle, para darle, para darle! La primera vez que se me olvidó el nombre de alguien con quien estaba saliendo. Eso pasa. Ya sabes que le dices a Alejandra y era, no sé, Juanita. Marianita. O sea, te confundes, pero no se te olvida, olvida. A mí, ¿sabes qué? Me pasa mucho eso de los nombres, Karen. Pero, ¿qué aplicas? Malísimo, malísimo. No, pues, le intento corregir. Y me hago unas pelotas. ¿Alguna vez le cambiaste el nombre a Fer? A Fer creo que no me ha pasado. Creo que no. Y si me pasó, no lo voy a aceptar aquí. Mira, yo aplicaba el qué onda chiquita, mi vida, mi vida. Y con eso le daba la vuelta. Pero sí, de repente, ¿de qué? Cambiando, Ray. ¡Ay, Alejandra! ¿Quién es Alejandra? Alejandra, me parece que es un nombre el cual representa la fortaleza. Mira, ¿sabes qué? Y te das unas maromas que la acabas de hacer. Dale, dale. No expliques qué complicas. No expliques qué complicas. No, que le dieras un zap. Ah, no, espérate. La primera vez que soñaste que eras otra persona. ¿Te ha pasado? Ah, caray. ¿Qué soñas? ¿Qué soñas? ¿Qué eres tú, no? No, que eres tú, ¿no? Pero puedes soñar. O sea, que estás con otra persona, ok, pero... No, eso ya que no puede haber pasado. O sea, que he sido Tony Stark de Iron Man. Ay, sí, que ya me quedo pensando de la película. Sí, sí, sí. Con el whisky, ¿no? Un buen whisky, ¿no? Ajá. Con tal de chupar becitos. Son los deseos frustrados de ser Tony Stark, ¿no? Ah, ¿ves? Tony Stark. A mí Peter Pérez, Clavillazo. Ah, detective Peter Pérez. Yo a veces sueño que estoy con Tony, pero pues ya. Hasta ahí no puedo ganar. La cosa es calmada. Va, ¿quién va tú? Y punto. Le toca a Paulina. Ahí les voy. Ahí les voy. La primera vez que acudiste a una entrevista de trabajo. Ahí es la primera vez. La primera vez que acudí a una entrevista de trabajo fue cuando me hicieron un callback para un comercial de televisión. Fui a un casting que ya les conté, pero cuando fui al callback estaba yo nerviosísima. Y de repente me pusieron frente a la cámara. Ahora pon cara de triste. Yo tenía que poner cara de triste. Y ahora cara de feliz. Todos. Yo cara de feliz. Y me hicieron muchísimas preguntas. Ahora ponte de perfil. Ay, ¿cómo contaron chistes de lo felicio? Pero ahora ponte de perfil. Ay, no le costó el trabajo. Pero bueno, ¿qué creen? Me quedé en el comercial. Sí, por tantos perfiles. Era el de la paleta, ¿no? El de la paleta. ¿De dónde ganabas la paleta? No, no. No, 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 no. Oye, ¿y tú, Gabo, cuál fue así tu primer trabajo? Mi primer trabajo... Mi primera entrevista. Me tocó hacer doblaje, doblaje desde los siete años. No soy actor de doblaje. Y ya desde chiquito hacía voces. Entonces me tocaba... No sabía muy bien la lectura. Entonces me aprendía el texto y me daban así el cue con el... ¿Qué personaje era? Bueno, yo soy más famoso por ser la voz de Ash de Pokémon. A ver, hazla, hazla. No se vayan. Sigue el Poké Rap. Pikachu está extrema ahora. A ver, como aprieto, ¿no? Como aprieto está abajo. Puedes regañar a Pikachu y decirle, Pikachu, volviste a tomar cerveza. Pero yo voy a hacer la voz y tú lo bajas, ¿sí? Ah, ok. O sea, a la de tres, Pikachu, volviste a tomar cerveza. Vamos. Pikachu. Pikachu. No, pero a la de tres. Ah, a la de tres, cuéntale. Una, dos, tres. Pikachu, volviste a tomar cerveza. Ten cuidado con mis pokebolas. Ah, no, no, no. No, no. Está ahí, está ahí. Está ahí. No, pero eso de las pokebolas era buenísimo. Ibas buscando en el teléfono dónde y te bajabas. Ah, por todo parte, si ibas viendo la que no. ¿A ti te tocaron las pokebolas? O sea, te tocó esa. No, Poncho. No, ese tapón, el Pokémon a ti. Con mis hijos. Bueno, gracias. Gracias por participar. El Pokémon es la salud sexual. Claro. Yo creo que hay que saber de todo. Y sabes qué, informarles a nuestros hijos. Es muy importante. Por eso te presento a la doctora Michelle. Bienvenida, doctora. Hola, bienvenida. Vengan para acá, le invito. Gracias. Es muy importante, ¿no? Porque en la escuela a veces no tocan estos temas, ¿no? Totalmente. Y directamente es importante ahora con las redes sociales tener este contacto directo también con especialistas, ¿no? Y aprovechar este espacio. Muchas gracias por venir. Gracias, Michelle. Tenemos varias dudas. Tenemos varias dudas. Nos vamos a ir rapidito para que haya bastantes. Así que vamos con el primer mito y realidad. De acuerdo. Ahí le va. Mito o realidad que la salud sexual solamente se presenta en los seres humanos. Yo digo que es un mito. Mito. Es un mito. La sexualidad es un conjunto de prácticas y comportamientos relacionados al interés sexual que se da tanto en los seres humanos como en otras especies de animales. Podemos, si se acuerdan o han visto algún documental del reino animal, pues ahí vemos que los animales también tienen todos unos rituales de corteja. Y les gusta, y les gusta. No, el apareamiento, ¿no? Claro. Tienen etapas, ¿no? Por momentos, ¿no? Segunda pregunta. ¿Mito o realidad que la sexualidad solo se refiere a la reproducción? Mito. Mito. Yo creo que es mito. Mito. Definitivamente es un mito. La sexualidad tiene que ver con varios factores. Entre ellos, el factor biológico influye en nuestra edad, nuestro sexo, nuestro estado de salud en general. También influyen factores psicológicos como la autoestima, la identidad de género, la orientación sexual, cómo está mi autoestima. Es enorme, ¿no? El espectro, ¿no? Totalmente. No vemos, ¿no, doctora? Hasta si las mujeres nos tocamos el pelo, habla de sexualidad, ¿no? Todo el comportamiento y toda la actitud. Nacemos siendo seres sociales y esto va a continuar a lo largo de nuestra vida. O los perfumes con feromonas. Exacto. Todo eso está la cuestión química. Bien, ¿qué sabes, Gabo? Ya cálmate, Gabo, por Dios. Y también hay una parte muy importante, que es la parte del factor social. Cómo influye la sociedad en cómo percibimos la sexualidad. Influye desde la época en la que estamos viviendo. No es lo mismo en 1800 que ahorita cómo se vive la sexualidad. Por supuesto, influye en la educación que tenemos, las ideas religiosas, nuestras creencias. Tradiciones. Es un universo. Pero bueno, vamos con la siguiente. Mito o realidad que nuestras emociones forman también parte de la salud sexual. Yo digo que es... Yo digo que es mito. Una realidad. Yo digo que es mito. Verdad. Definitivamente es una realidad. Si estamos hablando que la sexualidad tiene que ver con una cuestión... Bueno, o se puede ver en un modelo biopsicosocial, tenemos que tomar en cuenta las emociones. No es lo mismo si yo voy a tener una actividad sexual si lo estoy haciendo desde un lugar de miedo, de inseguridad, de duda. Si tengo historias previas de traumas, a que si lo hago desde un lugar de confianza, de amor, de seguridad y de respeto. Entonces, la emoción, por supuesto, que... Está involucrada. Está involucrada. Claro. Gracias. Venga, una pregunta más. Mito o realidad que la salud sexual significa no tener ninguna enfermedad de transmisión sexual. Yo digo que eso es mito. Mitísimo. Mito. Definitivo. Como que solamente por un concepto no puede ser. Así es. Además, estamos hablando que la sexualidad está dentro de un modelo. Otra vez, repito, biopsicosocial. No podemos hablar nada más de la parte fisiológica. Claro que es importante atenderla, es importante ir con el médico, es importante hacernos chequeos, pero también es importante tomar en cuenta la salud emocional. Muy bien. Esta es la siguiente. A ver si... Ay, está la dudo, doctor. La dudo. Mito o realidad que la oxitocina es la hormona del amor. Me voy a tomar el riesgo, doctora, no me juzgue. Realidad. Yo mito porque no sé qué es la oxitocina. Disculpe. Es una realidad a medias, por lo cual... A medias, bien. A medias, bien. Tiene razón. La oxitocina sí es una hormona que se genera con el amor, con el enamoramiento, pero no es la única. El amor es un tema mucho más complejo que si un día me invitan, con mucho gusto se los platico, pero la oxitocina lo que hace es que podamos establecer un vínculo seguro con el otro. Se genera cuando abrazamos a alguien, cuando miramos a los ojos, cuando nos sentimos seguros y en confianza. Ay, ese es mi tema, doctora. ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde puedo ir a platicar con usted? Me pueden encontrar en la Torre Frontera, ubicada en el Hospital Ángeles, Clínica Londres, consultorio 325. Ahí está, hemos y ya. Está también pendiente ese tema. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Y continuamos aquí en Salen Sol. Vámonos ahora con la información y va a ver qué información. Mira, expertos de investigación de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional señalaron que los nuevos libros de texto de la SEP no permiten el aprendizaje de las matemáticas, por lo que recomendaron apoyarse en estrategias complementarias y en libros de matemáticas usados en la década de los 90, porque, por fortuna, las matemáticas no han cambiado. A menos, claro está, que en esta administración salgan con que ellos tienen otros datos, ¿no? A ver qué pasa. Oigan, y ya que hablamos de la educación, le presento al México ese México que debemos de cambiar, ese que solo es culpa de nosotros. Pues ahí nada tiene que ver la política o los partidos. Entre Pijijilpan y Tapachula, esto en Chiapas, se volcó un camión cargado de cebollas. Y ni tados ni perezosos, los pobladores llegaron de todos lados a robarse la mercancía, sin importarles que el chofer había sufrido lesiones. Nadie le ayudó, pero eso sí, hasta con camionetas llevaron a llevarse la mercancía. Qué triste, de verdad. Oiga, tome precauciones si vive cerca de la costa y si piensa visitar el Pacífico Mexicano. El huracán Hillary evoluciona a categoría 1 y mantendrá condiciones para lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en los estados del occidente y sur del país, por lo que le pedimos aplique las medidas de seguridad que le indiquen las autoridades y, de ser necesario, vaya a un alberque para estar más seguro. Y ahora le traigo otro peligro de las combis. Como si no fuera suficiente, ya se la saben, llega ahora toparse con la esposa cuando vienes con la amante. En redes sociales se viralizó un video donde presuntamente el esposo y la amante se suben a la pecera luego de salir de un motel y de repente, ¿qué creen? Llega la esposa y la mamá y se le van a los golpes a la supuesta amante. La esposa le dice que está embarazada mientras la golpean. ¿Y qué creen? El marido salió por patas. Pórtense bien, de verdad. Abusados con las combis, ya hay otro peligro más. Si usted va con la otra. Abusados. Mejor los dejo con... Esto es el Tragón de Oro. El día de ayer, el Metepant le dio la sorpresa. Tuvo la calificación perfecta. Cada uno de nuestros jueces los calificó con 10. Eso nunca había pasado. Y esta mañana conoceremos al cuarto competidor de esta semana. Acompáñenme a conocerlo. Chequense esto. El participante que estamos a punto de conocer nos trae un invento que vino a revolucionar la gastronomía callejera chilanga. La torta de Chilaquil. Somos Tortas Cataquil y vamos a ganar el Tragón de Oro porque somos las mejores. Así es que... Cuídense. ¿Ah, sí, tú? ¿Y eso por qué? Somos las mejores tortas de Chilaquil. Oye, Cata, pero hay muchas tortas de Chilaquil. ¿Qué hace tan especiales las del Cataquil? Pues mira, especiales porque la guiso yo. Así es que pues es un sabor de familia, o sea, de mi mamá y todo eso. Y por ahí me dijo un pajarito que tienen sus fans. Ah, sí. Gracias a Dios. Tengo muchos clientes de Colombia, de Chihuahua, de muchos lados. De muchos lados. Y gracias a Dios siempre regresan y tengo muchos clientes que gracias a Dios me quieren mucho. Bueno, pues ya dinos con qué van a competir. Ah, pues va a ser la bomba. Va a ser pechuga con Chilaquil y la bomba aquí nada más lleva cochinita, pero va a ser pechuga, chilaquil, cochina y voy a llevar pollo al pastor. Pues esa bomba ni al mismísimo Oppenheimer se le hubiera ocurrido. Vamos a ganar el dragón de oro porque somos las mejores. ¿Será? Descúbranlo en el dragón de oro. No podía faltar la famosa torta de Chilaquil pero se rumora que las del cataquil son las mejores, no tienen corporación y en su representación ya está aquí Cata. Cata, ¿qué tienes que decirle a los demás contrincantes esta semana? Está muy reñida, ¿eh? Esta semana. Que le echen ganas porque les voy a ganar. ¿Ah, sí? Eso. Pues llegó el momento que conozcas a quienes decidirán tu destino. Empezamos con todo un dragón urbano, Peluche Torres. Seguro eres fan de las tortas de Chilaquil, un buen dragón urbano que ha entrado a las tortas de Chilaquil. Y quiero culparlos un poquito porque esta semana creo que va a ser la más difícil porque en serio que la competencia se está poniendo bien reñida y cada vez se pone más difícil. Más con esta belleza, vean nada más. No, 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 esta bomba está increíble. ¿Quién tiene la bomba, Cata? Pechuga, chilaquil y cochinita o tollo alpasta. Continuamos con Job Sabe, Job Sabe, el hombre de las mil playeras. ¿Cuál traes dos? En homenaje a la gastronomía mexicana y a lo que quedamos ayer con el... Te dejó marcados los chapulines de ayer. Me marcó el chapulín al pecho. Muy bien. Y nos acompaña al juez que todos le temen, el chef Daniel Silva. ¿Eres fan de las tortas de chilaquil? Me encantan este tipo de platillos urbanos, mexicanos. Espero que esté muy bueno porque ayer estuvo esto. Estuvo muy, muy bueno. Difícil, ¿eh? Esperemos que no se desilusione el chef. Rivas, vente para acá porque llegó el momento de que ustedes prueben y vamos a ver qué opinan nuestros conductores que ya desde hace rato le están entrando. Gabo, ya se la vas a acabar. Ya llevo media torta. ¿Qué tal está? Deliciosa. ¿Sí? Sí, a mí me gusta que pique la cochinita. Y está pico. Y ahí viene. Ahí viene. No sé si es la cochinita o el chilaquil lo que pica, pero... ¿Ya probaste una torta la otra vez que te gustó mucho, la del monte? ¿Qué opinas de esta? Pero es que son muy diferentes. Es que esta junta todo en lo que es la cochinita, el chilaquil, el bolillo. La pechuga. El bolillo, además delicioso, fresco. Ya me dio hambre. Gabi, ¿qué tienes que decirnos? Es espectacular, la milanesa y tienen una salsa de mango con habanero que le da el toque perfecto. Mochito, remátale. No, esta torta está tan deliciosa que me pone a bailar. No, no, no. Sigue aflojando, sigue aflojando el músculo. Pero, ¿qué creen? Llegó el momento de que los chefs, los jueces, nos digan qué opinan. Peluche Torres, ¿qué dices? A ver, estoy nervioso porque justo esas tortas son algo, representan algo muy especial para mí cuando yo trabajaba en oficina con mis amigos, era de ley que probábamos siempre, siempre, sí, totalmente. Entonces, justo al probarla, recordar, aparte si le sumas el pollo que le pone Cata, la milanesa, como tal, justo la salsa picante y esto hace mucho la diferencia. La salsita. Perdón que me atraviese, pero esta salsa, yo creo que es por lo que también la gente va a las tortas cataquil. Muy bien, pues voy votando, yo sabe, ¿qué opinas? Cata, ¿cuánto cuesta esta torta que acabamos de comer? 65. Está bastante bien. Muy, muy bien, la verdad es que los ingredientes de muy buena calidad, la cochinita con un sabor aromático que combina muy bien con el chilaquil, la cremita es el detalle y sí, cataquil ya sé, es cata mata, porque sí pican, ¿eh? Sí pican. Chef, Daniel, Silvia, ¿qué opinas? Ya la abriste. Ya la... Hiciste la disección. La investigué. ¿Qué tal? Tengo una investigación en esto. ¿Qué? El pan está muy bueno, es bueno, la costra del pan es curgiente, la milanesa bien hecha, el chilaquil, la cochinita, la cebolla, todo en conjunto hace un sabor perfecto. Una bomba de sabor. Me encanta, me gustaría un poco de sabor epazote el chilaquil. Ok. Soy fan del epazote. Ok, ok. Me encantaría un poco. Pero bueno, este es el cata. ¿Tú qué tienes que decirles? Es tu momento de réplica. Muchas gracias y... Pues sí, como dice él, todos tienen diferente... Diferente estilo. Diferente estilo. Esta es la bomba de cataquil. Sí, a lo mejor sí le faltó un poquito de epazote. ¿Dónde te encontramos? A lo mejor. ¿Dónde están estas tortas? Estoy... Todos quieren ir, ya me preguntaron que dónde estás. Estoy en la estela de luz. Estoy en la estela de luz. Y son las mejores de toda la ciudad. Pero soy la del puente porque ya tengo otra persona. No se confundan. Estoy la del puente. Tan buenas que ya se las piratearon. Peluche Torres, ¿cuál es tu votación? Ok, antes del voto también me gustaría destacar que justo aquí algo que Cata no mencionó es que también ella pone a freír sus totopos. Ella hace todo desde cero. Yo ya tuve la oportunidad de ver cómo se prepara y ahí se ve el detalle. Entonces yo por eso también le voy a dar un... ¡Guau! ¡10 de nuevo, Peluche Torres! Empieza esto muy bien. Gracias, gracias. Joab Sabe, tenemos un 10. ¿Tú qué les vas a poner? La verdad es que me da gusto que mi amigo Peluche le haya puesto 10. Piden 10 aquí. ¿Cuánto? ¡9! Bueno, bastante bien. Gracias, gracias. 19 puntos al momento. Chef Daniel Silva, tenemos miedo. ¿Vas a dar 10? Están muy buenas. No, están muy buenas. Me encantan. Y he comido contigo muchas veces. No seas villano. Aquí, aquí la idea es de que este sabor le encanta a la gente. Piden 10. Bueno, voten ustedes. ¿Cuánto le pusiste? ¡Nuele también! Gracias, muchas gracias. 28 puntos. Muchas gracias. Oye, va muy bien, ayer fueron 3 10, hoy 2 9. Muy bien. Se está poniendo muy buena la semana. Mañana es la gran final y para eso ustedes en casa van a decidir cuál de los cuatro participantes es el Tragón de Oro porque esto cada vez se pone mejor. Métanse a Twitter, lo que antes se llamaba Twitter, arroba Salen Sol TV y voten por su Tragón favorito de la semana. Esto fue el Tragón de Oro, el nuevo reality de Comida de Salen Sol. y me disculpan, pero yo voy por eso. Atención, atención, porque está con nosotros un amigo de la familia de Salen Sol. Un aplauso, una ovación para el único, el inigualable, Ari Sandy. Ya pueden estar contentos. Ahora sí, ya llegué. Vamos a hacer tanto rating. La verdad, les voy a platicar que estoy muy molesto. ¿Ya ven lo que le está pasando a Luis Miguel? ¿Qué le está pasando? Un doble, me está pasando lo mismo, es que feo se siente. ¿Ya ven que ahorita Luis Miguel? Ay, que es un doble. Es una pena porque es muy molesto. Yo lo vivo, voy en la calle, voy caminando y la gente, es el doble. Ay, no, no, no. ¿De Luis Miguel? No, 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 no. Ahorita llegué aquí a la seguridad y es que vengo al programa, es el doble. Llegué ahorita con el productor, oiga, vengo al programa, es el doble. No, mira, aquí está mi credencial, soy Arizano. No, no me dices el doble de la última vez que vino. Es que hay que ir al baño tarde a baño. Un abrazo, un abrazo. Una molestia. Es que seguro estabas comiendo la torta de chile aquí. Exactamente, fue por eso. Bueno, les voy a platicar, miren, aquí tengo, les voy a enseñar el misterio de los conejos. ¿Saben por qué se llama así? ¿Por qué? Porque son con conejos. A ver, aquí, fíjense muy bien. A ver, por favor, Moncho, ¿qué ves acá? Veo un conejo negro. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Veo bien? Pues es que yo si veo en una liebre. No, no, no. ¿Qué veo? No es un conejo, es una coneja, el conejo es este. Ah, sí, allá. A ver, a ver. ¡Ah! Es un conejo medio medio. Aquí adentro no hay nada, si se fijan bien aquí adentro no hay nada, pero si se fijan bien adentro, adentro van a ver los ojos de un angelito. Miren. A ver, sí es cierto, sí, sí es cierto. ¡Ah! De un diablito, de un diablito. Miren, el conejo blanco se cubre con la caja blanca, la coneja negra se cubre con la caja negra. La coneja, eso es increíble, voy a hacer que el conejo blanco pase donde está la coneja negra y la coneja negra pase donde sale. Ah, ya no te creo que... La gente lo ve y queda... ¡Wow! Algunos se quitan al piso cuando... Mira, mira. Yo aquí estoy, no es cierto, échalo, échalo. Es cosa de concentrarse. Échale, mago. ¡Una, dos, tres! El conejo negro pasó de este lado. ¡No creo! El movimiento fue así de... Y el blanco pasó de este lado. Vamos a ver, vamos a ver. Déjenme ver, va más difícil. Vamos a ver. ¡Una, dos, tres! El conejo blanco regresa a su lugar. ¡Ay, Arizaldi! No se lleve. ¿Por qué? ¡Bravo! No se lleve. ¡No! ¡Ahora, muy bonito! ¡Ahora, no se lleve. ¡Ese no me gustó! Claro, ahí está. Mira, lo repito. A ver, háblame de tú. Fíjese, mira, lo voy a repetir. Pero es que sí se cambian de nuevo. Su caja es blanca de este lado y es blanca de este otro. ¿Ya vieron qué? Sí, sí, sí. El conejo negro, su caja es negra de este lado. La coneja. Sí, la coneja. La coneja. Ahí está. Yo fíjese bien, digo, ¡Una, dos, tres! El conejo negro pasó de este lado. El conejo blanco pasó de este otro. Muy bien. ¿Qué? No, como que no. Muy bien. Es que... A ver, a ver, No, a ver, a ver. No, 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 Es que es difícil. Una, dos, tres. El blanco regresó de este lado y el negro pasó de este otro. Ahí está. Alisazi, algo no me está cuadrando. ¿Por qué? Nada más le está dando vueltas. Sí, exacto. ¿Quieres que te dé vuelta? Por favor. ¿Te doy vuelta? Mira, le doy vuelta. Alisazi, no. A ver, la espalda de la coneja y el conejo. No solo la del conejo y la de la coneja. así, no. No, es que estaba enseñando que la cajita era blanca y la de la coneja y la de la coneja. ya sí. Completo. Estás pensando que el conejo blanco es negro atrás y la coneja... Exacto. Déjame ver. No. Queremos ver. Si no, no te queremos ver. A ver, tú vas a decir la verdad. Sí. Vas a decir que sí o no. Dices que no, ajá. No. Asómate. No. No, no, no. Chicos, lo estoy viendo desde acá. Ahí está. No me dirías verdad. No, 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 algo no me está cuadrando. El mago lo está haciendo muy bien. No, es que no miento cuando engaño. No, mira, es que el conejo blanco, el conejo blanco, la coneja negra está aquí, roja de vergüenza. Y esta aquí está... Ahora sí. Así es como cambia el conejo. ¡Guau! ¡Tarán! ¡Guau! Ahora sí, ahora sí lo sorprendiste. Otra cosa que me pasó, que estoy muy molesto. ¿Qué más? Ayer fui al banco, ya ven que a las 12 días se llena el estacionamiento, no había lugar y me estacioné ahí en el del gerente, ¿no? Ajá. Llego policía a reclamarme. No me digas. Joven, joven, se estacionó donde no debe. Aquí es donde más debo, le digo. Pero hablando de conejo. Oye, mi querido magazo, ¿dónde te podemos ver? Aquí en la tele, ahorita. ¿dónde te podemos, este, contactar? Pues mira, muy fácil, mi red es en Mago Arizandi, ahí está, ahí está, nada más de mí, aquí está. Mago Arizandi, Facebook, aquí está, nada más para que salud. Ahí está, para que salud. ¿Cómo se llama? Se llama Pancho Panchón. ¿Pancho Panchón? ¡Panchón! ¡Panchón! ¿Pasó? Yo soy estante, verdad. Ay, está, qué carácter. Mira, no hace nada, mira. ¿Ya ves cómo no hace nada? Mira, mira, ahí está, mira, ahí está. En Facebook, en Arizandi, ahí te encontramos, ahí te podemos contratar. La verdad es que siempre es un placer tenerte aquí, Miquel Arizandi, eres grande. Gracias. Gracias. ¡Qué increíble! ¡Bravo! ¡Cocina delirada! ¡Cocina delirada! Estoy emocionada, hoy es jueves culposo. ¿Me tocó? ¿Se siente? ¿Se siente? Nos tocó cocinar, estoy feliz. Nos tocó cocinar a los tres. Qué maravilla, bienvenida, como siempre. Muchas gracias, ¿Qué vamos a hacer este día? ¿Qué creen? El día está lluvioso y delicioso, como... Es una dona más sacana, ¿no? Es una dona más gourmet. Pues no, porque fíjate que las donas normalmente son fritas, entonces, esto no lo vamos a freír. El bagel es un pan, como si fuera un pan tostado, es un estilo de pan que le puedes poner dulce o salado, y bueno, les voy a enseñar la forma más fácil de hacerlo, porque tiene solamente tres ingredientes. Échalos. De hecho, que podrían ser dos. Hay algunas marcas que ya venden harina preparada. Esta harina preparada que se le conoce como raising flour o harina preparada. ¿Qué es su nombre? Harina preparada, Panchito, pero ¿sabes qué? Quiero que tú me ayudes a prepararla. Le vamos a poner dos tazas de harina, una cucharadita de polvo para hornear. Échasela ya a esta medida. ¿Ah, sí? Ah, ya. Ya a esta medida. ¿Esto es qué? ¿Perdón? Esto es harina y polvo para hornear. Polvo para hornear. Le vamos a poner una pizquita de sal, y la vas a mezclar bien, amigo, querido. ¡Oh, hombre, claro! No, mira. Oye, Linda, yo tengo una duda. En el súper la compro como harina blanca normal, ¿verdad? No, sería como harina preparada como para panadería o pastelería, pero yo te recomiendo que si tienes harina tradicional, tú la prepares como te estoy enseñando aquí, que son dos tazas de harina, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de sal. Muy bien. Ok, ya me quedó claro, ahora sí. Ahora, fíjense bien. Aquí tengo yogurt griego. El yogurt griego, ¿por qué? ¿Es importante que sea griego? Sí, es importante por la textura y por la cantidad de grasita que nos va a aportar. Es como que más espeso, ¿verdad? Es más espeso, es más ácido, tiene más proteína. ¿Es más sano, la neta, Ana? La verdad, sí. Sí, porque aporta proteína, además de la parte láctea, Pero lo que es importante es la textura que nos va a aportar en este platillo. Entonces, fíjense que... El yogurt griego, ¿se acuerdan de sorba? El griego, ¿la aplico? Sí. No me acuerdo, muy buena. Muy buena, muy buena, sí. Te voy a robar aquí la harinita porque tengo poquitísimo tiempo para enseñar. Ahora sí que linda, linda, ¿el yogurt griego lo recomiendas con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar, a menos de que quieran hacer un bagel dulce que les digo, es este tipo de masa tan versátil que puedes tronar acá un huevito, mi querida Pau. Aquí estamos haciendo mezclando el yogurt con la harina hasta formar una masa así de sencillo, así de fácil. Quiero decirles, hay dos formas de hacer esta receta en casa. Puede ser en freidora de aire, la que ustedes quieran. Esta es esta, ¿más? Si yo lo estoy haciendo en freidora de aire, que se me hace muy fácil. Sí, sí, sí. Y también lo pueden hacer en el horno. Para hacerlo en el horno, tienen que precalentar su horno a 180 grados por 10 minutos. Cuando ya esté bien calientito, ustedes van a hornear ahí sus panecitos por 25 minutos. Si lo hacen en freidora de aire, precalienten su freidora por 10 minutos a 200 grados y van a hornear sus panecitos por 15 a 20 minutos, dependiendo del tamaño en el que los van a hacer. ¿Cómo queda más chido? ¿Con freidora de aire o con horno convencional? ¿Qué crees? Esa es una muy buena pregunta, Poncho. ¿A ti qué te lo tienes? A mí me gusta mucho. Yo sí tengo freidora, pero mucha gente no tiene freidora en casa. No, es que son como que nuevas, ¿no? Sí, son bastante nuevas. No, yo tengo mi parrillita y la he congelado nada más con eso. Pues no, ¿verdad? Déjame, te voy a terminar de contestarla, pero estaba buenísimo. Ah, no, ya ves que hago preguntas bien aquí, bien conmites. No, la verdad está muy buena. Porque tiene como, ves que cuando toestas un pan te queda ese crucientito, pues en la freidora de aire ya tienes el bagel que no vas a necesitar volverlo a tostar. Exacto. Los que tengo ahí los hice en freidora. Fíjense, ya tengo mi masa. Si ven, está ligeramente húmeda, pero no es como que queda un chicle. ¿Puedes tocarla? Sí, 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 muchas gracias. Ah, sí. Oye, Linda, yo tengo una pregunta. De pronto mi hermana cuando hace esto le pone chispas de chocolate o le pone arándanos o le pone nueces, etcétera. Eso se puede hacer sin problema. Tú lo vas a hacer en este momento. Mira, van a partir su masa. Si quieren un bagel grande, lo parten en cuatro. Te voy a partir tu masa. Si lo quieren chico, lo van a partir en ocho. Ok. Y fíjense qué sencillo es, nada más para que tengan la idea de cómo funciona. Por favor, Conchito, ábrete la freidora y ponle aceite de aerosol. Así nada más. El huevito. La gala hacia afuera. Pero... ¡Ay! Exacto. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer así una tirita que quede como gordita y vamos a hacer un huequito en el centro. Lo tenemos así. Lo vamos a pintar con huevito, Paz. Ah, muy bien. Esto me encanta hacer. Eso lo pintas con huevito. Eres un artista de la pintura de huevo. Querido compañero, voy a agregar canelita, lo que ustedes quieran. Miren, voy a hacer uno dulce nada más para que no se queden... ¡Qué rico! Con el antojo de los dulces home, ¿verdad? Le ponemos aquí este. Por favor, Paz, mete el bagel a la freidora. Ok. Entonces, se mete aquí a la freidora y pues prácticamente ya quedó. Así es. Venga. Dale chandecito, ponle el otro. El huevo, ¿para qué nos sirve? Para barnizarlo y que quede brillante, que quede muy guapo. Hacemos uno dulce y ¿qué le vamos a poner encima? A este le podemos poner ajonjolí, Pau. Ajonjolí. Aquí nos con lajonjolí. Y luego le ponemos mermelada, le ponemos quesito crema, ¿verdad? O le puedes poner chocolate. Pues a probar, a probar. Bueno, aquí yo estoy definiendo esto. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, no hay nada más lindo que cocinar con la familia, con los hijos. Es un momento muy especial y aparte en la cocina siempre suceden los momentos más importantes en la familia. ¡Lleve el bagel! Ya quedaron, ya quedaron. Vamos a meterlo aquí. Vamos a meterlo aquí. Por favor, nos vamos a meter ¿Cuánto tiempo me recuerdas? Acuérdense, 15 a 20 minutos, dependiendo del tamaño, si es grande, 20 minutos, si es chico, 15 minutos, a 200 grados en freidora de aire, no en grill. Ok. Perfecto. A probar con cheese. En el horno, 25 minutos a 180 grados. Lo pueden comer así solito, que queda como muy suave, muy húmedo, lo pueden tostar y bueno, lo que ustedes quieran, no son su imaginación. Gracias a ustedes. Lleven los bagels. Lleven los bagels. Ah, voy yo con Lucerito. Lucerito Mijares. Yo voy y les... Ay, pensé, íbamos a hablar de Sara Sosa. Pero bueno, Lucerito Mijares revela si la regañaron por este cachetado, aunque le dio a su mamá, pero con una tortilla, por este trend que se hizo en redes sociales y además ya finalmente le quitaron el yeso con el que tuvo que estrenar la obra de teatro y que tantos problemas le causó. Desde que Lucero inició su carrera artística, su mamá, doña Lucero León, la protegió de los peligros del mundo del espectáculo, aunque esto provocó que varios la señalaran como una mujer sobreprotectora. Al respecto, es Lucero Mijares, quien habla del actuar de su abuelita, derivado del gran amor que siente por toda la familia. La joven cantante también habló del regaño que recibió por parte de su papá, Manuel Mijares, al enterarse de que había abofeteado a su mamá hace unos meses como parte de la dinámica de un programa de televisión. ¡Oh, manches! ¡Te dije que castigada! ¡Ay! Gran regaño. No, este... Me acuerdo y me da miedo, pero... obviamente sé que, pues, por un lado yo creo que lo hice un poco de broma, pues, porque es mi papá y siempre me va a apoyar y obviamente a mi mamá también. Y, pues, la verdad, espero que no me vuelvan a hacer alguna cosa de esas, dar un cachetadón con una tortilla. La verdad, ya no me gustaría tanto. Lucero Mijares se encuentra mucho mejor emocionalmente tras pasar varias semanas con un yeso en el pie y así dar funciones del musical El Mago. Sí, ya, ya, ya. Está, está, la verdad, delicioso y pisar en la bota está, está delish. Así es, ya, ya tengo, pues, la verdad, muchísima libertad y creo que ya, pues, este fin de semana ya no hay bota. Lucero Mijares acudió al evento musical Queens of Rock en el Centro Cultural Teatro 2 y por la alfombra roja también desfilaron personalidades como Jean de Berger. Ya ha llegado el momento de qué dicen los niños. Vamos a enfrentarnos a algunas preguntas que están con nosotros aquí en la mesa de Sal y el Sol. Katy, ¿cómo estás, Katy? Bien. Qué bueno, bienvenida, Katy. Está Pablo, con nosotros un aplauso Pablo también. Aplauso a Katy. Mauro, con 11 añitos y también tenemos a Julia. Un aplauso a Julia, qué lindo. Saludos a los papás también que están aquí presentes y vamos a entrar en tema. Ahí les va, directamente tienen que levantar un emoji, vamos en orden, primero va a empezar Katy, abre un emoji, el que tú quieras, Katy, y viene una pregunta y con eso la vamos a leer y vamos a platicar entre todos, ¿ok? Así que, venga, Katy, ¿cuál es tu emoji favorito? A ver, ¿cuál te late más? ¿Cuál es el que ves que tu mamá manda más? El changuito. Venga, el changuito, tapándose la boca así, ay, todo penoso. A ver, date el changuito, ¿cómo se na... A ver, ahí está. Venga, préstame tu emoji del changuito. Y la pregunta es, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Katy, ¿qué animal serías? Yo sería un oso panda. Un oso panda. ¿Y por qué serías un oso panda? Porque te das marometas y yo sé dame marometas. Ah, muy bueno. Y también el oso panda sabe karate a veces, ¿no? Y tú le das también a veces a los caratazos. Muy bien. ¿Qué animal serías tú? Yo sería un perrito porque ellos son muy adorables y además quieren mucho al humano. Muy bien. ¿Acá? Yo creo que sería un perezoso porque me la paso acostado y en el teléfono. Todo flojo, todo así echado. Sí, pero cuando termino mis actividades ya. Oye, y se mueven bien lento los perezosos, ¿no? Sí. No, ahí te voy, hermano, ¿no? Julia, ¿qué animal serías y por qué? Yo sería... Un gato. Un perezoso. Ah, ¿un gato? ¿Un gato? ¿Por qué un gato? Este, porque a veces cuando mi hermano me molesta, lo muero. Ay, unos arañazos que le das, ¿no? Y dices, hazte para allá, ¿no? Hazte para allá. Ok, perfecto. Me quedo con Julia y ahora Julia levanta el emoji que tú quieras. El que tú quieras para poder tener la pregunta que va a ser para todos. Ok. El derretido, ¿no? La carita de emoji todo derretido, también medio flojón, ¿no? Como de lado, mire, ya está todo. Con el calor ahorita. Con el calor, no manches. Dice, ¿es bueno tener mascotas? A ver... Sí. ¿Por qué? Pues porque quieres mucho a las mascotas y ellos te quieren a ti. Y si un día estás solo, o sea, si tus papás se van de compras o algo así, te puedes quedar con tus mascotas. Claro. ¿Y tú tienes mascotas, Julia? ¿Qué tienes? Un perro que se llama Fiona. Ay, Fiona, muy lindo. ¿Es bueno tener mascotas? Yo siento que sí es muy bueno tener mascotas porque igual cuando pasas momentos difíciles o algo así, pues los puedes ir a abrazar. Son como tus compañeros, los que más puedes confiar y en los que más puedes querer. ¿Y tú, Mauro, has tenido mascotas? Sí, tengo un perro que se llama Kofi. Ah, muy bien. Team perro, ¿eh? De ese lado. Team perro. Pablo, ¿has tenido mascotas? Sí, pero ya se me murieron. No manches. Es muy bonito tener mascotas porque te cuidan, te ayudan, también te protegen de los malos. Claro. Oye, a mí una vez se me murió un pececito y con mis hijos se los mostré el pececito todo así. ¿Y saben qué hicimos? Lo enterramos en la maceta de la casa. Ay, yo pensaba que en el escusado. No, no imagínate. Como Nemo, ¿no? Que se me va por el escusado. ¡Guau! Oye, pero ¿y tú qué hiciste? ¿Se te murió una mascota y qué hiciste con esa mascota? Ah, bueno, es que yo tuve dos mascotas. Una, mi abuelita, no sé dónde se la llevó, la donó, y yo tuve una perrita llamada Chispita y se murió. ¿Chispó? Sí, pero ya de viejita. Ya se chispó de viejita, ¿no? Pero bueno, ya caminaba lento, ¿no? Siguiente emoji, por favor, vamos con Mauro. Adelante, Mauro, elige. ¿Puede ser el del chocolatito o la caquita que está aquí? No, yo creo que este, no soy chill, chill. Chill, chill, chill. ¿Quieres leerla? Sí, dice, si fueras un superhéroe, ¿cuál superpoder te gustaría tener? Yo creo, yo creo que a mí me gustaría tener teletransportación. Estaría muy padre. ¿A dónde te irías? Pues si algún día tenemos prisa, agarrar a toda mi familia así de la mano y vámonos. Vámonos. Pensar en el lugar en el que quiero ir y pues ya. Muy buena esa, ¿no? Para evitar el tráfico, Julia. Yo quisiera tener estiramiento porque... La elástica, la elástica. Sí, porque es que a veces estoy viendo la tele relajada y se pone un anuncio e intento hacerle así para alcanzar el control porque no me quiero mover. Y no se mueve el brazo, ¿no? Te quedas de... Venga, Pablo. Sí, me ha pasado. A mí me gustaría ver detrás de las paredes para ver qué le pasa a mi hermanita porque tengo una hermanita. Ajá, rayos X. Ajá, para ver qué pasa. Ah, Fisgón, ¿eh? El Pablo de Chismosón, ¿no? Dice, yo quiero estar pasando ya, ¿no? Quiero ver todo. Muy bien. ¿Cati? Yo quiero ser un... una persona que vuela. Volador. El superpoder sería volar, ¿no? ¿Y a dónde irías? Pues si se me hace tarde ir a mi escuela. Muy bien, rápido, volando, ¿no? Oye, ¿quién falta de levantar emoji? Pablo, ¿verdad? Pablo, date con todo. El vaquero. El vaquero, venga. El grupo frontera, ¿no? Sarma, acá dice, ¿es malo hacer pipí en las albercas? Ay, sí. Levante la mano. ¿Quién sí ha hecho pipí en la alberca? Ay, yo no. Yo sigo haciendo pipí, escondida. Es que es relajante. Claro. Uno ya está ahí, ¿no? Tienes que parar. No te tienes que parar. Hasta que rientas el agua. ¿Para qué te sales luego? Cuando te sales te da frío, ¿no? Te quedas de... Ay, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿es malo o es bueno? Es malo. ¿Por qué es malo? O sea, sí se siente relajante, pero es malo porque las albercas se ensucian. Sí. Y hay gente que toma agua y luego le escupe. O si se atragantan con el agua, sería asqueroso. Pero, mira, ya hacen pipí y luego hay que se sacan los mocos y también caen ahí en la alberca. Hay otros que comen todavía, oye. O se meten con la ropa, no manches. ¿Es bueno hacer pipí en la alberca? No. Es malo. Es malo. ¿Acá? ¿Lo has hecho? No, es malo, pero sí lo he hecho. Y ya ha dejado de hacer también, oye, no manches, ¿no? Es cómodo. Es cómodo, es cómodo. Oigan. Yo lo hacía cuando era chiquita. Lo hacía de chiquita, ya no. Ya no, está malo. En casita no lo hagan también. Yo se lo sigo haciendo. Ya digo, ya lo confirmó. Yo también, un poquito. Un poquito, un poquito. Levanten la mano, quieren ir al baño y se van al baño rápido. También hay que ir a la alberca que tenga el baño cerca, ¿no? Eso está bueno. Sí, pero es que hay un baño cerca de la alberca de mi casa, pero hay unas chicas muy chismosas que viven ahí, entonces no nos dejan entrar a su baño. Ay, no. Así que tenemos que subir escaleras, volver a subir, bajar, volver a subir y ir hasta el baño de la casa. Ya te hiciste en el camino, oye. Ya te hiciste, vos. Oigan, chicos, muchas gracias. Un aplauso a los niños hermosos. Disfruten, disfruten cada momento. Es importante. También disfruten con su familia. Seguimos acá en Sale el Sol. Y Romeo Santos tuvo dos grandes conciertos en la Ciudad de México, pero la gente se quejó el día de ayer por muy mala organización. Fue ahí en el Campo Marte. Y en redes sociales hubo diferentes mensajes y diferentes videos de toda esta situación. Y el alboroto. Yo creo que se armó porque ustedes lo saben que primero el concierto iba a ser a las nueve, luego ocho y media, luego siete y media. Luego algunos no dejaban entrar con los boletos, no sabían por qué puerta ingresar. La verdad sí hubo, ven, amontonamientos, empujones. Pero también cuando ya empezó, una maravilla. Romeo Santos canta padrísimo. Y tiene unos temazos. Unos temas, cantó el rey con mariachi. Y la gente estaba muy contenta, ya que entraron, también Tlaloc los favoreció, porque ayer no llovió y pintaba para que iba a llover. O sea, llovió más tarde, pero no durante el concierto. Y llegó Cristian Nodal. Llegó Nodal. O sea, qué padre, una gran estrella mexicana como el señor Cristian Nodal, con una gran estrella como de la bachata, como Romeo Santos, aquí en la Ciudad de México. Además, el campo martes está habilitando, porque es un campo militar para conciertos, aunque desquice Polanco, ¿eh? Sí. Es que son 45 mil personas y el acceso es complicado, la llegada. Y la capacitación, volvemos a lo mismo. Y luego la gente que trae esta idea de que a veces los boletos son clonados, ¿no? Entonces, o sea, como que se junta todo, no se ve buena capacitación, también la gente se veía como muy acelerada por querer ingresar, entonces a veces pueden ocurrir tragedias. Es que como dijeron que empezaba a 7 y media, la gente ya quería entrar y a la mera hora no empezó tan temprano, entonces, pues también pobres de los de seguridad, porque era imposible mantener a la gente tranquila. Pero, por ejemplo, ahí se cayeron personas, entonces imagínate que empezaran a pisarlos, o sea, también tiene que caber la prudencia en alguien, ¿no? O sea, el público tiene que tomarlo con calma, pero desgraciadamente fueron muchos cambios de horarios. Es que sí, ¿sabes qué pasa? Cuando ya están amontonados, como que ya no se puede controlar, incluso hay veces que flotas. A mí me pasó una vez, yo que soy chiquita, te lo juro, fuimos a un concierto. ¡Ay, no es perfecto! ¡Auxilio! No sabes, flotaba, no podía caminar, no sabes qué desesperante es, porque para donde iba la multitud yo iba y no tocaba ni el piso, me empujaban para acá, para allá, yo me agarraba de aquí, de acá. ¿Y es en serio que no tocabas el piso? No tocaba el piso, floté, porque fue horrible, entonces a los chiquitos, compréndanos, porque es muy desesperante. Ustedes son los chaparritos. Oiga, como las imágenes de Lana del Rey, que pasó algo ahí muy extraño, o sea, como que si alguien hubiera empujado a todos, así tipo en película de Marvel, de... ¡Dominó! Todos para atrás, o sea, no entiendo qué pasó ahí. Nadie sabe. Y hay personas lesionadas, que incluso un chavo puso, mi novia está en el hospital con varias lesiones. Es que como se cayeron en toda la multitud y en una forma muy extraña, porque... Como si los hubieran jalado. Muchos piensan que fue algo raro, otros qué accidente. Es que ya ven que ya nos dijeron de los ovnis, ¿no? De los aliens y de todo. ¿Quién sabe? Ah, voy yo con Lucerito. Yo voy. Les cuento ahora de Karime Lozano, ella no pudo evitar las lágrimas al revelar a quién dedica su regreso a la pantalla chica. Decidió que era tiempo de darse otra oportunidad y ya la veremos pronto en la pantalla chica. Karime Lozano, quien será parte estelar de la novela Minas de Pasión, abrió su corazón a hacerle el sol y mencionó que este proyecto va dedicado con mucho cariño y amor a su madre, Doña Virginia, quien falleció en agosto del año pasado. A mi mamá, que en paz descanse, que falleció hace un año, le dedico este trabajo con todo, todo mi amor, porque ella era fan mía, ella era otra que me motivó también a regresar a las telenovelas. Ella me decía, soy tu fan número uno, entonces yo sé que ella está muy orgullosa de mí y hace gracias, que me cuida, que es como mi ángel ahorita y que sé que está feliz, que está feliz, que me siento plena, plena como madre, plena como profesionista, me siento muy, muy satisfecha. Sus hijos han sido clave para que Karime Lozano continúe de pie y trabajando al 100%. Ay, pues dedicado para mis hijos, dedicado para el público, que gracias a ellos regresé, porque literal, ellos me escribían en redes de Karime, te extrañamos, cuando vuelves, te extrañamos en la televisión, entonces gracias a mi público, les dedico este trabajo con todo mi amor. Karime Lozano goza de la preferencia del público y se mantiene al natural, sin retoques ni arreglitos estéticos. Para mí en lo personal, digo que cada quien se haga lo que quiera y que si te da paz y te sientes feliz, padrísimo, a mí me encanta, algo que yo admiro mucho es la belleza natural, entonces siento que lo que admiras es lo que imitas, ¿no? Entonces, este, mi mamá siempre fue muy bella, natural y no sé, soy actriz, entonces siento que es importante que para que me den esos personajes, pues mientras más natural, mejor. También se mostró feliz, pues en lo personal, espera con ansias la llegada de su primer nieta, pues su hija mayor, Ángela, se encuentra en la recta final del embarazo. Para mi nieta, preciosa que nace en octubre, bendito Dios, y que mis hijos, porque volví a empezar, tengo uno de cinco, Mateo de cinco y Anita de cuatro, imagínate, van a ser más que tíos, van a ser primitos. Hoy estamos muy emocionadas, nerviosas, felices, ya quiero conocer a Mía Isabel, sí. ¿Usted le puso el nombre a ella? Sí, Mía Isabel, sí, es como consagrada a Dios. Todos los días sale el sol, Froyo Machuca. Y ahora estamos de este lado, porque nos acompaña una de las voces más privilegiadas de Europa, una artista británica muy completa, quien en su más reciente producción explora el sabor tropical. Quiero que recibamos en este escenario a Riva Taylor. ¡Bienvenido! Y los músicos, bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenido a México. Bueno, yo se la voy a... Yo soy el doctor Mario Rebolledo, especialista en Derecho Laboral. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene celebrar un contrato de trabajo por escrito entre el patrón y el trabajador. Para ambas partes, es un documento que les da seguridad. ¿Por qué? Porque se tienen que establecer cuáles son las condiciones de trabajo bajo las cuales se van a desempeñar los servicios. Así como también se determinarán cuáles son las obligaciones que tendrá el trabajador y que tendrá el patrón en esta relación laboral. Más allá de eso, se establecerán también las condiciones bajo las cuales es contratado el trabajador. Condiciones como el horario, el salario, el puesto y las actividades que éste va a tener que desempeñar. Además, no olviden que por ley es una obligación que el patrón tiene de celebrar y conservar. Pues en el caso de que exista algún juicio o alguna controversia, el patrón, si no cuenta con el contrato, no podrá acreditar cuáles eran las condiciones bajo las cuales efectivamente se desempeñó el trabajador. Así que todos ustedes que nos están viendo, si tienen una relación de trabajo, no olviden que es indispensable celebrar un contrato de trabajo. Yo soy Mario Rebolledo y continuamos con más aquí en Sale el Sol. Oye, Pau, vente para acá que vamos a despedir ya. Gabo, mil gracias por acompañarnos en el día de la familia. ¡Familia, ya lo saben! ¡Reinvéntense! Nos vemos mañana y nos vemos a las 10 en Hacentos de Familia.